En vivo en Venga la Alegría, famosa atleta del hexatlón confronta a una de las conductoras por hacerse pato con los fraudes de Azteca en estos realities. Tuvieron que cortar la transmisión y la corrieron con amenazas. Problemas en la repartición de la herencia de Joan Sebastián. Juliana Figueroa denuncia mañas y tranzas de José Manuel en el proceso que podría alargarse varios años más. Maribel Guardia se prepara para entrar en la repartidera. 20 empleados de Televisa alzan la voz para revelar los despidos injustificados en la empresa y exhiben las malas prácticas para evadir impuestos. Todo esto más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. No se les olvide que todos los días estamos publicando a un punto de las 11 de la noche de lunes a domingo para que en cuanto de la hora se metan directamente a empezar a ver los mejores chismecitos. Así es amigo y vamos comenzando directamente con los chismesazos y es que resulta ser que se armó un escándalo en el del Zatlón porque una de las atletas decidió alzar un poco más la voz con el tema de todo lo que ella vivió, todo lo que ella vio y pues al parecer eso no le gustó a las grandes personas ejecutivas por ahí dirían de los Olimpos y se la están desquitando con ella. Así es, estamos hablando de Gabriela Espinosa quien fue expulsada hace unas dos o tres semanas y es costumbre en Azteca que cuando expulsan ya sea alguien del Exatron, de la Academia, de Masterchef y de todo ese tipo de programillas que tienen ahí, los mandan al día siguiente a vengar alegría pues para que den su punto de vista, para que hacerle como que una despedida, ¿no? Entonces, en total que allá va Gabriela Espinosa, todo mundo pues jamás, jamás, jamás de los jamás se imaginaron lo que iba a pasar porque lo que pasó fue que Gabriela empezó a despotricar en pleno programa en vivo, el Sergio Sepúlveda ya no hallaba qué hacer, por más que decía cortenle, pues no hallaban cómo y Gabriela Espinosa estaba hablando de cómo hay favoritismos, de cómo hay pues algunas cuestiones raras, ¿no? Cómo hay quien sí se deja perder para descansar, ya hice descansar o si ya vieron que ya acumuló lo suficiente en el banco, pues ya se dejan perder y regresan a México. Cómo también en la producción tienen a sus favoritos, cómo consienten de más a los que son los favoritos de la gente. Entonces, bueno, pues todo eso en pleno programa ya no hallaban qué hacer y resulta que finalmente tienen que cortar la transmisión, mandan a comerciales y que de inmediato la correr y con advertencias y castigo porque sabemos que estos castigos, ustedes podrán decir, ay, que ni modo que la metieran a un cuarto a darle tablazos, pues no, resulta que los castigos es precisamente como Azteca es dueño de la imagen, del nombre, de todos ellos, pues simplemente no va a poder entrar a ningún otro lado ni encontrar trabajo si es que pues llega a encontrar algún ofrecimiento. Mira, lo más seguro es que me la vayan a tratar de amarrar con el famoso contrato de exclusividad de esto y aquello y me la van a querer aventar a un clóset y ahí tenerla guardada. Ahí tienes a Sergio Sepúlveda gritándole todavía en la puerta de Azteca allá a plena avenida que no la vas a pagar y no sé qué tanto. O sea, mira, la verdad es que da coraje que estas cosas pasen. Qué bueno que se atrevió a alzar la voz, muy probablemente a lo mejor no era el espacio porque precisamente se le van a ir en contra. Digo, qué bueno que se las aplicara, que ellos no esperaban que ella terminara hablando, en que en vivo les pusiera el cuatro porque ella ya sabía que iba con toda la intención de ventanearlos, ahora sí, enventaneando, pero pues lastimosamente pues es una persona en contra de toda esa monstruosidad que es. Es apenas la segunda persona que alza la voz, pero la primera en hacerlo en pleno programa en vivo, pero además yo creo que ella ya no tiene intenciones de regresar a la tele o de participar en algún otro reality por el más sabor de boca, porque por ejemplo, caso contrario al de Aristeo, que él sí tiene toda la intención de seguir en la tele y por eso nunca habla mal de Tebastecas, que es lo que siempre dicen. No, yo siempre me he agradecido a pesar de que me lo tengan ahí. Ahí encabastado, sí, claro. Así es, pero eso no fue todo, porque resulta que ahí justo en ese momento, en lo que Gabriela estaba despotricando, estaba Cristal Silva, que es una de las conductoras, y que ella fue una de las participantes, no de Lexatron, pero sí de Survivor, que también es muy parecido y que constantemente vuelve a tener temporadas. Pues ahora se habla de que Cristal Silva podría regresar a una temporada ya sea de Survivor o de la isla, que al final de cuentas pues también es otro programa muy similar. Y hay que recordar que Cristal Silva, ella misma de su propia boquita, dijo que se había dejado perder en una ocasión para poder regresar a México y empezar a planear su boda, a pesar de que era la mejor atleta y la que siempre estaba en los primeros lugares. Entonces, cuando Gabriela Espinoza estaba despotricando todo, pues la Cristal ya no llama ni dónde meterse. Ni dónde meterse, dónde esconderse. Y es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, ella es un caso de los que voluntariamente dicen, ¿sabes qué? Ya se me juntaron varios proyectos, lo que tú quieras y mandes, y ya no pueden continuar y pues fingen perder. Como ya lo he sacado para la boda. Pues dice, ya ahora sí, ya ahí quedo. Pero también no crean, hay veces que es todo lo contrario, hay veces que la producción dice, este ya no me está funcionando, o ya no quiero, quiero causar revuelgo porque se vaya a salir, y me los obligan a perder. Pero ustedes no crean que, ay, de repente nomás se me cayó porque él fue ahí y se tropezó. Los sueldos son bastante altos, les pagan por semana. Entonces, obviamente, según el rating que genere o la fama que tenga el atleta, puede llegar a ganar hasta entre 200 y 400 mil pesos por semana. No, es demasiado. Sí, es demasiado. Los que menos ganan son 150 mil. Los futbolistas, que son por lo general los más famosos, son los que ganan más para igualar lo que ganarían en un equipo de primera división. Entonces, pues por eso, ya cuando acumulan cierta cantidad, pues ya. Dicen, bueno, ya. Ya salió para la deuda, ya salió para la casa, para la boda. O hay quienes dicen, yo sí voy por el millón del final. Y pues total. Y al final de cuentas ya lo juntaron en todas las semanas. Sí, y ya se presentan de acuerdo quién va a ganar y todo. Siempre regresan los mismos. Entonces, Cristal, como les digo, va a regresar. Pero con qué cara, si ya ella misma declaró en una ocasión que se dejó perder. Entonces, si regresa al programa que sea, pues qué credibilidad va a tener. No, amigo, pues ninguna. Y en realidad ya se sabe. Prácticamente esos programas no tienen credibilidad de que digas, ay, órale, qué padre, si es cierto, está pasando todo esto. Más bien es como que la gente ya lo ve como entretenimiento. Ya uno sabe que es mentira o lo que sea, pero ahí mínimo lo están viendo y ya se entretuvo porque ya se cayó la otra, ya se no duele aquel. Y todo esto pasa. Pero por ello yo creo que se están atreviendo a que regrese al programa. A pesar de que ella misma reveló que todo se trata de un fraude. Así es, pero bueno. Vamos ahora platicando de la herencia de Joan Sebastián. Que bueno, ahorita lo que sabíamos era que no dejó testamento. Algo que aquí hemos cuestionado. Que alguien con tanto dinero, con tanta fama, con tanto poder, canciones y demás, no hubiera dejado un testamento. Bueno, pues ahora se están dando a conocer declaraciones de una de las hijas de Joan Sebastián, quien está muy molesta. Porque el proceso ya lleva siete años, ¿no? Precisamente por no haber habido testamento, esto se vuelve todavía más tortuoso, se vuelve todavía más complicado, más demandante, hay que meterle más dinero. Y ahora con lo de Julián, pues esto se puede llegar a tardar todavía más años. Y también reveló que hay mucha mano sucia, hay muchas irregularidades y adivina de quién. Pues mira, de José Manuel Figueroa. Sin duda alguna, el hombre es el que no está conforme con la situación. No estaba conforme con sus hermanos, habían estado teniendo problemas. Y ya se estaban peleando por el tema de lo de las canciones y todo, aún estando en vida, amigo. Así es de que agárrense porque ese problema todavía va a llevar más tiempo. Para empezar, como decíamos, el hecho de que no hubiera testamento, a pesar de que es raro, porque hasta los mismos contadores y todo, oye, te lo sugieren, ¿sabes? ¿Sabes qué? Tenemos que hacer esto y se acabó. El que no lo haya, hay algo raro por ahí. Yo no creo que simplemente se le haya olvidado a Joan Sebastián. Cuestión que pasó algo similar con Julián Figueroa. Que con Julián, por la edad, te la creo que no hubiera, ¿sabes? Porque en ese momento dices, oye, no, no crees que te vaya a pasar. Uno como joven se le olvida, no lo piensa. O sea, no razona en que es algo importante que se tiene que hacer. Entonces, a la hora de que no hay y ya falta él, pues van a tener que buscar la forma de encontrar quién sea el albacea, quién vaya a ser el encargado, de repartirle la parte que le corresponde. Porque si efectivamente el juicio continúa de Joan Sebastián, se tiene que repartir en partes iguales, aunque ya no estén los hijos. Es decir, todos los que ya no están, porque ya ves cómo se le están yendo. De todos modos, se tiene que considerar esa parte. Y esa parte de la herencia, dársela ahora sí a los herederos de cada uno de esos hijos. En este caso, pues tendría que un juez determinar si se lo va a dar también a la esposa o únicamente a su hijo. Y en este caso, Imelda podría entrar en representación de su hijo por ser menor de edad. Ahora bien, también Maribel Guardia, en el caso precisamente específico de la herencia de Julián, podría ella actuar como albacea en lo que se pueda determinar, cómo se va a llevar a cabo la repartición de lo que tenía Julián. Aunque ahí es muy sencillo, porque solamente era el hijo, el chiquito, y cuando mucho a la esposa, y ya, ¿no? Entonces, caso contrario al de Joan, que eran ocho hijos en total, menos tres, pues quedan cinco, solamente un varón, José Manuel, que es el que está, ya sabes, haciendo esas llamadas, amedrentando e intentando quedarse con la mayor parte, bueno, les está haciendo la vida de cuadros y Julián ya alzó la voz, pero tiene mucho miedo porque sabemos los alcances de José Manuel. Claro, y de lo que es capaz, y la cuestión es que todo parece indicar que José Manuel lo que buscaba es que se repartiera la herencia de su padre, de Joan Sebastián, únicamente en los que se encuentran con vida. Y dice, pues ya nomás estamos nosotros, que se reparte entre nosotros. Oye, no, o sea, pausa eso, ¿por qué tendrías que hacerlo así? Al final de cuentas, ¿tú crees que Julián Figueroa, si le hubiera tocado, hubiera todavía estado aquí, le hubieran dado ese dinero, no se le hubiera pasado a su hijo? O sea, al final de cuentas, no hubiera velado por su hijo. Sí. O sea, al final de cuentas, también es el nieto, le tendría que corresponder parte de lo que le tocaría. Son dos, digamos, trámites, dos juicios. Uno ya tiene mucho rato en proceso, que es el de la herencia de Joan, y este nuevo, del hijo de Julián, que va a empezar. Y bueno, pues sabemos que, aunque no tenga derecho, no dudo, que se apersone un José Manuel a querer también ahí meter su cuchara de, no, Julián también a mí me dejó y se saca un testamento debajo del colchón, como suelen hacerlo. Entonces, todo puede ser posible. Por otro lado, también vamos platicando de lo que está pasando con ciertos trabajadores de Televisa, que están siendo despedidos, hasta ahorita van más de 20, quienes ni siquiera les avisaron en tiempo y forma, no les dieron las prestaciones correspondientes de ley, los trataron con la punta del pie, no los reciben, les dan largas, y bueno, tuvieron que exponerlo en un video donde cerra la luz todas las tranzas que hacen para salirse con la suya. No, y no solamente eso, amigo, todavía están hasta lavándose las manos, porque le están echando la culpa también a otra empresa, a Manpower, de decir, es que sabes qué, es el famoso outsourcing, ¿no? De que yo contrato una empresa y esa empresa contrata a los demás para estarlos despidiendo. En realidad, también por ahí están investigando que no se trate de que la misma empresa de Televisa es dueño de esta otra segunda empresa. Al final de cuentas, los empleados están asegurando, a ver, pausa. Si yo bien tenía contrato con Manpower, también tenía contrato con Televisa. Entonces, también ahí estaban las cláusulas y al final de cuentas, como ustedes ya se las saben, ni siquiera les quieren dar un quinto, no les quieren dar nada y tienen que estar reclamando lo que por derecho les correspondía a estos trabajadores que, ojo, son los primeros de muchos que vienen para afuera, ¿eh? La verdad es que se viene una ola de despidos y la empresa se quiere hacer como si nada. Así es, pero para que puedan ustedes tener mayor noción de lo que está pasando, vamos a ver la siguiente denuncia en video. Pues ha sido un trago muy amargo que nos dejaran ir de esa manera. Entiendo que hay una reestructuración en Televisa con la compra de... que hizo Univision y que va a entrar gente de ellos. Hasta la semana pasada yo trabajaba en Televisa Digital. Yo era Project Manager de Pauta Pagada en Televisa Digital. Les cuento, resulta que el miércoles pasado todavía me presentó a funciones de manera normal. El lunes habían corrido al jefe de mi jefe. Durante la tarde del miércoles recibimos un correo, mi jefe y yo, y después confirmamos que como 20 y tantas personas más. Nos pareció muy raro, muy atípico, pero teníamos que presentarnos. A la siguiente fuimos y confirmamos nuestras sospechas. Cuando estábamos ahí nos dijeron que en efecto nos iban a correr, que querían que les entregáramos el equipo y nuestras credenciales. De entrada ahí noté la primera inconsistencia y es que nos llevaron con engaños. Y la segunda, que me parece que estaba más grave, es que nos querían hacer firmar una renuncia en lugar de hacernos firmar un despido, porque nos estaban despidiendo. No estábamos renunciando ninguno de nosotros. Eso es algo serio, por cierto. Para continuar se quedaron con mis cosas, con mi credencial, con mi laptop. Después de eso nos dijeron que podíamos asesorarnos, cosa que ya hicimos y estamos asesorados. Después de eso fue el jueves pasado, el viernes al día siguiente nos tocaba que nos pagaran. Es fecha que no nos pagan. Cuando nos comunicamos nos dicen que están tratando de resolverlo y que van a ver cómo nos pagan, pero nos han pagado en ya casi una semana una quincena que ya elaboramos todos y todas. Solo creo que estamos pidiendo lo justo, porque somos, puedo decirles que entre mis compañeras y compañeros hay gente muy valiosa, hay gente que ahora está allá afuera, estamos buscando trabajo. Esta fue mi experiencia trabajando para Televisa Digital. Pues ahí está, ellos tienen familias que mantener, sé obviamente que hay televisoras que van mal, que ya no tienen los mismos recursos que antes, pero por lo mismo, pues mínimo tener la decencia de hacer todo como se debe, no lavarse las manos de esa manera. Pero bueno amigos, llegamos ya al final del chimenecito del día de hoy. Por lo pronto ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de la herencia de Joan Sebastián, creen que le corresponde también al hijo de Julián Figueroa la parte que le correspondería a su papá o creen que José Manuel está bien y nomás tendrán que repartírselo entre los que quedan. ¿Cómo creen? ¿Cómo ven ahí las cosas? Así es, y no se les olvida dejarnos su like, compartir este video y suscribirse a Fernando Leandro. Yo soy Fernando Carmona. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!